Es un buen día, hoy te sientes bien Nadie te llama, hoy te puedes ver así Como los demás No hay fronteras, difíciles de cruzar Vale la pena, tanta soledad Si así, se puede cambiar Si nada es perfecto Si nada por defecto lo es Por eso en vida no te dejes caer Lo que es mentira, verdad puede ser Y así podrás creer Que nada es perfecto Si nada por defecto lo es Si nada es perfecto Si nadie lo es No hay fronteras Si nada es perfecto Si nada por defecto lo es Si nada es perfecto Si nadie lo es Si nadie lo es No puedo controlar Ni cambiar mi parecer Necesito viajar Renovar el placer Un vino descorchar Un vino descorchar Con amigos cantar Y acariciar De nuevo el sol De nuevo el sol De nuevo el sol Soñemos que es verdad Que memos sin rencor Ya nunca es navidad Ya nada es por amor Ya nada es por amor Los giles seguirán Rompiendo para siempre las pelotas Sos grande y lo sabes Tienes que disfrutar Es viernes y esta vez Ya no te va a importar Sufriste en el andén Saliste del agujero Y hoy te ven volver No puedo controlar Ni cambiar mi parecer Ni cambiar mi parecer Necesito viajar Renovar el placer Un vino descorchar Con amigos cantar Y acariciar De nuevo el sol Soñemos que es verdad Querernos sin rencor Ya nunca es navidad Ya nada es por amor Los giles seguirán Rompiendo para siempre las pelotas Sos grande y lo sabes Tienes que disfrutar Es lunes otra vez Ya no te va a importar Sufriste en el andén Saliste del agujero Y hoy te ven volver No te va a importarlo No te va a importar Es lo veo No te va a importar Requiemлу Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.